Yo vivo en tu pensamiento No me lo puedes negar Lo digo porque lo siento Y si lo siento es verdad Tu amor será siempre mío No me lo puedes negar De un ángel sobre la tierra De un pequeño banco del mar Es inútil que trates de buscar Otro querer De tu amor estoy seguro y ya tu me haces Ejo de ser Sobernia de que me adores Sin poderlo remediar Que me llores Que me implores Y verte a mis pies llorar Es inútil que trates de buscar Otro querer De tu amor estoy seguro y eso me hace Ejo de ser Sobernia de que me adores Sin poderlo remediar Que me llores Que me implores Y verte a mis pies llorar Que me llores Que me implores Y verte a mis pies llorar Por eso me llores Me dejó Ejo de ser A ti Y verte a mis pies llorar No me molesto No te vuelve No te vuelve Capítulo No te voy No te voy